y es que según la cadena SER han bloqueado la página de Cosmos, empresa de Gerard Piqué, el futbolista del Barça y que bueno, pues que en esta semana aciaga del Barça pues otro delito que comete a un exjugador o algún excargo del Barça y bueno, al final estamos viendo que da igual que se llame a Vidal, que se llame Piqué que se llame como sea, que todos tienen dentro a un trapo sucio es increíble lo de los jugadores del Barça y del Barça en sí, o sea, es una locura Claro, es que todo el Barça ha visto, es que parece que no pero es que el Barcelona con el dominio que tenía del arbitraje español y de la federación podía hacer lo que quisiera y si lo atacaban es que atacaban a Cataluña, no, no, perdóname todas las golfadas, las golfadas es que un jugador que estaba en el campo, que era Piqué con la empresa Cosmos, negocia particularmente con Rubiales comisiones y hacer el torneo, los árabes nos pagan 40 millones y juegan en Madrid y Barcelona, o sea que señor Rubiales, los árabes tienen que conseguir que Barcelona siempre está dentro de los jugadores de Rubiales ¿Me entienden? Y si es posible en el segundo porque si va el campeón de Copa, a lo mejor no entra, o sea que el Barcelona tiene ese segundo porque sí fíjate lo grave que estamos de hablando ¿Y qué pasa? Que cuando se explotan todos los audios de la Ocus, de la administración, de la Guardia Civil de los contratos, de cómo se firman y cómo se llega al acuerdo entre Rubiales y Piqué, salen ahí cosas bestiales y le dicen Piqué tienes que dejar de jugar porque tu estima estaba en el campo, o sea, encima eras juez y parte negociando y en el campo o sea, y por eso tienen que retirarse del fútbol, por eso, por el tema de Cosmos ¿Y ahora qué casualidad? Todas las gofadas que están, en el caso de Brody, que están todas las gofadas económicas del acuerdo de Cosmos, es decir Piqué, jugador de Barcelona, con la federación con Rubiales y Rocha, de ese vicepresidente, que lo tiene que saber todo y lo sabe todo como todos los vicepresidentes Ahora, bloquean la página porque va a explotar esto muy gravemente, el caso de Brody va a explotar muy gravemente Cosmos, Piqué, Rubiales Rocha y ya no quieren meter a más gente en la fracción, pues están tomando Es que es muy grave, es que todos los Barcelona, es una golpada Es que Barcelona está llena de golpadas Es el tema, pero los presidentes pagando ámbitos y jugadores haciendo contratos que, con lo cual, hay que colocar a Barcelona segundo, qué casualidad que Barcelona iba cuarto y mal y ahora es segundo Señor Rocha, qué casualidad que los arbitrajes seis penaltis a favor de Barcelona en cinco partidos para colocarlo segundo Qué casualidad que ya al Quirona, que le ayudaban con un montón de arbitrajes y salía Piqué diciendo, ya el Quirona es el segundo equipo de Cataluña, como diciendo el español ya no es ni segundo Qué casualidad que señores que ahora el Gerona ya pierde partido, ya le pita penaltis en contra antes se lo regalaban ahora ya, para que no sea segundo le pitan en contra Qué casualidad Si no Piqué, qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad también que haya pasado bajar ahora el español porque también era casualidad cuando había vencido a Atlético Marí y le destrozaron el partido y lo bajaron injustamente Qué casualidad, Piqué Están metidos en todos los belgerales Qué casualidad ya en el Barcelona que es un jugador que tiene que bloquear la página Claro, no Pues es que entre el club fíjate, las empresas de Piqué es que el Barcelona está acostumbrado están acostumbrados a hacer golfadas constantemente y como se han ido cuatro vicepresidentes las golfadas también se hacen en la gestión dentro del club y la porta va a terminar muy mal va a terminar muy mal en el Barcelona porque el Barcelona está muy mal y es o lo admites y lo vendes y como dices, sabes que puedes vender el 49% a multinacionales y el 51% en teoría es de los socios ¿Vale? Pues si vendes el 49% que pone el dinero ahí y si pone 2.000 millones en una empresa el que va a mandar es él o sea, la puerta usted ya no pintará nada cambiarán la directiva claro o será usted un muñeco de lo que digan ellos Exactamente Con todo mi respeto yo compro el Barcelona y te aseguro que la puerta no es presidente o sea, la imagen patética que das no es el presidente el año pasado todo el día yendo al baño del Bernabéu cuando ganan Madrid 3-1 allí cada 20 minutos y con una cara que daba miedo y su hijo pegándole a su mujer en el palco no son los mejores representantes de una empresa multinacional si compran el Barcelona no va a ser que no Y hay que decir que en parte ya no es del Barça porque es de Goldman Sachs que es quien está poniendo el dinero o sea que al final todo lo que rodea al Barça la verdad es que huele muy mal y al final por lo que dice el Barça seguramente termine muy mal porque están levantando ese cajón de mierda vamos a decir y está saliendo de todo pero bueno ya dejando un poquito el tema del Barça quería hablar un poquito del tema de Mbappé porque sí que ha salido alguna información nueva y al final quería tocar porque la gente está aquí ansiosa con el fichaje de Mbappé o posible fichaje de Mbappé que no se acercan y que no se acercan